Siempre es importante recordar lo que significa la correcta aplicación de fitosanitarios hormonales, porque es crucial para proteger la salud de las personas, el ambiente y asegurar la calidad de los cultivos. En realidad los fitosanitarios hormonales, o sea, son un grupo dentro de los fitosanitarios, que son esas moléculas o esas sustancias que nosotros utilizamos para ayudar a proteger los cultivos, y dentro del grupo de los hormonales son esas sustancias que simulan o imitan las hormonas de las plantas, las hormonas vegetales de las plantas. Es importante que tengamos en cuenta que no se pueden aplicar en forma aérea, y entonces puede ser que sean sustancias que vayan a interferir en algún proceso natural que se da en la planta. ¿Por qué es importante o por qué nosotros ahora en este tiempo estamos tratando de hacer un poquito de énfasis en eso y en agruparlos acá? Porque tienen algunas particularidades como, por ejemplo, la volatilidad. Entonces son importantes subclasificarlos por esto, porque tienen una característica adicional, que es la volatilidad. Y esa volatilidad hace que nosotros tengamos que afinar un poquito más el lápiz cuando lo vamos a aplicar. Tenemos que afinar bastante más la puntería para no perjudicar, por ejemplo, los cultivos del vecino o la arboleda del pueblo. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de productos que son hormonales, que tienen volatilidad, o sea, siempre que vamos a aplicar uno de estos productos, los vamos a tener que hacer en forma, o sea, con un mecanismo de aplicación terrestre. Una mochila, una autopropulsada, una suta, cualquier medio de aplicación que nosotros tengamos que sea terrestre. Las gotas tienen que ser gruesas, tienen que ser gotas grandes. ¿Por qué? Porque si el producto volatiliza, lo que va a tender es a transformarse en gas. Cuanto más chiquitita la gota que nosotros liberemos, más rápidamente ese producto se va a transformar en gas. Entonces, el tamaño de gota grande, recordemos que el vehículo con el que nosotros aplicamos es agua, va a permitir que le cueste un poco más al producto volatilizarse. Es clave que nosotros usemos boquillas para saber qué tipo de boquillas tenemos que usar. Lo recomendable es leer la etiqueta del producto. En la etiqueta Marbet del producto nos va a estar diciendo qué tipo de boquillas, con qué tamaño de gota y con qué método de aplicación es recomendable para ese producto específico. Es clave que no apliquemos con alta velocidad porque mientras más rápida sea la velocidad del equipo, mayor va a ser la tendencia de estas gotitas a quedar flotando. Y un punto que es importante y nosotros repartimos siempre cuando damos las capacitaciones en técnica de aplicación, cualquier gota que una vez que la liberamos está por arriba del botalón, esa gota difícilmente va a caer en ese lote. Entonces, nosotros tenemos que tratar de una velocidad en la que no empiece a haber, les llamamos zona de refugio, esta cantidad de gotitas que quedan volando por arriba del botalón, sino que cuando nosotros apliquemos tengamos una cortina que caiga con buena velocidad hacia el suelo. O sea que tenga la gota, tenga tamaño. Entonces, mientras más volumen de agua, más tamaño tiene la gota, más rápido va a caer y menos chance va a tener también las corrientes de aire de robarnos esas gotitas.